Te juraste que yo era el amor de tu vida Que a otro no podías ni mirar Luego me dejaste con esta herida Que nunca, nunca voy a olvidar Pero sin tu amor no soy feliz Y no puedo vivir sin ti Pero sin tu amor no soy feliz Y no puedo vivir sin ti A pesar de todo yo te amo A pesar de todo yo te quiero Yo te extraño A pesar de todo Si quieres regresar Te voy a perdonar No lo puedo negar Yo te adoro A pesar de todo Te juraste que nunca me engañarías Y para siempre me serías fiel Pero cuando llego alguien más en tu vida Que viste lo más hondo de mi ser Pero sin tu amor no soy feliz Y no puedo vivir sin ti Pero sin tu amor no soy feliz Y no puedo vivir sin ti A pesar de todo A pesar de todo Yo te amo A pesar de todo Yo te quiero Yo te extraño A pesar de todo Si quieres regresar Te voy a perdonar No lo puedo negar Yo te adoro Yo te amo A pesar de todo A pesar de todo A pesar de todo Te voy a perdonar Te voy a perdonar